Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, si no se suscrito, suscríbanse y denle un fuerte like, activen la campanita de suscripción para no perderse ningún video Y hoy estamos aquí porque estuve poniendo una cajita de preguntas y puse la pregunta de ¿Me dais alguna idea para videos de YouTube? Pues me dieron la idea de hacer un room tour ¿Cuál es el problema? Que mi room está desordenudum, demasiadoum y hay que ordenarloum Entonces hay que ordenar mi habitación porque la tengo hecha patas arriba Entonces voy a ordenarla, en plan musiquita, tal cual, no sé qué, no sé cuánto Y luego les enseño detalladamente todo de mi habitación, tanto armarios, burra, porque tengo una burra en mi habitación, mi cama y todo Vamos a intentarlo hacer orden por orden Yo recuerdo cuando era pequeña que tenía un room tour, que literalmente es cuando era mi habitación rosa Los real se acordarán de esa pedazo de habitación rosa, pero una crece, a uno le gusta cambiar y variar en su vida y todo Por eso, en cuarentena, dije a mis padres Quiero pintar mi habitación, vamos a aprovechar que vamos a estar días, muchos días encerrados, tal, no sé qué, no sé cuánto Pues compramos la pintura del héroe Merlin y aprovechamos a pintar mi habitación Tres años después de tres años, os voy a hacer un room tour como es debido Así que... ¡Dentro vídeo! ¡A reunicorro! Debo decir que no hay mucha luz porque hoy está lloviendo Son las 1 y media o 2 de la tarde Porque tengo una ventana, pero cuando nace sol parece esto que está oscurísimo Pero en realidad es de día, ¿vale? Un beso ¡Empezamos el vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Después de una media o 40 minutos ordenando el cuarto Ya está preparado para enseñarles detalladamente todo lo que tengo adentro Es una habitación normal y corriente como muchos de ustedes Es individual para una persona Y quiero poner una de 120 que es para caer dos personas No matrimonio normal sino es como un piscito más de la de 90 En un futuro muy lejano Porque mi madre no está muy convencida Podemos observar estas vistas, ¿ok? Por aquí por un ladito tenemos la mesa del escritorio Digo yo lo que la utilizo, o sea, absolutamente nada, no utilizo casi nada Porque utilizo la otra habitación Pero justo tenemos un invitado que está quedándose en esa habitación Y pues no puedo hacer nada allí Entonces tengo que hacerlo en mi cuarto Un cuadrito con César Que me lo hice yo Luego aquí tengo una vela de vainilla que es de Rituals Huele muy bien, chicos Un cuadro de Brutal Que me hicieron hace como unos 5 años en una firma de libros Y sinceramente lo llevo guardando desde ese momento Nunca lo he querido tirar porque me parece un auténtico cuadrito precioso La verdad, me encanta Luego aquí tenemos para los zapatos Un montón de fotitos por aquí Luego la típica colonia de Monster High Unas gafas Un montón de pintarabios para decorar Porque literalmente ninguno de estos los utilizo Y pues nada chicos que me estoy sacando el carnet de conducir Y no es broma, me estoy sacando el carnet de conducir No enseño la marca porque no me pagan A continuación tenemos aquí La banderita de Estados Unidos Firmada por toda la gente que conocí allí ¿No habéis visto el vídeo de cuando fui a Nueva York? Pincha en la cajita de información que tienes aquí a la izquierda A tu derecha exactamente Y vete a ver ese vídeo porque la verdad es que fueron unos días súper bonitos Celebré ayer mi cumpleaños Celebré ayer el cumpleaños de César Y fue... Una maravilla Luego aquí tenemos una mini estantería Pero aquí por ejemplo tenemos mis dos libros Son disponibles en mi web Los dos, ambos E incluso en las librerías Este es más nuevo y probablemente lo encontráis Pero los dos están en librerías en España Aquí tenemos una cajita de recuerdos Que si queréis que haga un vídeo abriendo todo lo que tengo ahí dentro Solo ponedme en los comentarios porque de verdad tengo tantos recuerdos ahí Desde que soy pequeña A mí siempre me ha encantado guardar recuerdos Recuerdo perfectamente que ahí dentro tengo un globo De la fecha que César y yo hacíamos un año o algo así No me acuerdo Pero esos globos los tengo guardados ahí metidos Y fue hace por lo menos 7 o 8 años Fíjense lo que tengo ahí guardado Tezoros Seguimos aquí con un Ok Google Una tatuada y un montón de fotos Que me encantan las fotos El cuadro del videoclip A ver si adivináis cuál es Esto es como una especie de código Si escaneáis esto con el de Spotify Os va a aparecer una canción Y creo que la quiero repetir Que fuera que le dedique a César Luego aquí tenemos miles de velitas Un ambientador Que chicos esto huele muy bien Es como la misma vela que les enseñé antes Que esa de ahí Luego aquí Como observáis Tengo una burra Con todos mis pantalones Tengo que renovar pantalones Porque hay algunos que me quedan pequeños ya No me gusta tirarlos Pero es lo que hay chicos Es lo que hay No los voy a tirar obviamente Probablemente no se los regale a algún amigo Luego aquí tenemos gorritas Yo las tengo pegadas en una cosa de estas Que un día se me ocurrió ponerlas Y mi madre me dice Uy eso queda muy mal Y le dije a ver Pero es que ahí no es para colgar el bolso Es para decorar un poco la pared Y pues aquí tengo Una gorra del Tete Mi equipo fab Luego otra de Nike Y una de Hugo Boss Ahí tengo más fotos Como aquí Un cuadro de un retrato que me hizo Laura Aragón Hace en 2017 literalmente Y una pizarrita mini que dice Mi alma grilla Que eso lo pinté hace un montón La pared como comprenderéis Está llena de estrellitas Y me encanta la decoración Más fotos por ahí Una foto con César cuando conseguí La placa del millón Aquí tenemos la misma Exactamente la misma foto que ahí Luego aquí tenemos a mis dos perritas Bimba y Lola Aquí tenía a lo mejor tres meses Y aquí Lola ya tenía su edad A lo mejor tenía ocho años o así Luego aquí tenemos un cuadro Que si sois real fans de mi canal Podéis ver ese vídeo Que yo lo hice en 2016 con mis mejores amigas Hace mucho tiempo Literalmente siete años Siete años parece Luego aquí tenemos Una foto con César Ainhoa y Borjita Mi madre por ahí Una cuando yo era pequeñita Luego este cuadro que me dieron de colaboración Que dice Ariane con fotos mías Luego aquí exactamente lo mismo que aquel cuadro de allá Pues lo tengo aquí Con un disco Precioso Esta canción Yo quiero un mundo contigo Es una canción mía que hice con un amigo mío Que también es artista Y es la canción preciosa Y pues me gustó mucho La verdad es que no recuerdo que canción hay aquí Tendría que escanearla y volverla por ahí Luego el mítico cuadro de puzzle que tengo aquí con César Este me lo regaló César Creo que en nuestro segundo aniversario Cuando hicimos dos años juntos La verdad es que ese regalo Fue muy romántico Me gustó muchísimo Es muy original Una foto nuestra con un Con puzzles y todo Es súper súper bonito Luego por aquí tenemos mi mesilla de noche Nada que decir Por aquí tengo mis necesidades y tal Luego tengo esta mini luz Que me encanta también Porque soy yo literalmente Cantando Si se aprecia suficiente Y dice mi alma brilla Luego aquí tenemos Mi segunda placa de 100.000 seguidores Del canal de Shorts Después aquí tenemos mis joyitas Tal Aquí tenemos pues reposados por bolsos Porque no falta ningún bolso Dentro de ese armario pues no lo voy a abrir Porque está tan 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 feo Y tan desordenado que no me apetece abrir Voy a abrir el de al lado vale Luego aquí tenemos Como un montón de espejos Porque me encantan los espejos Y los espejos dan mucha luz en la habitación Cuando entra luz por la ventana Los espejos ayudan A que haya más iluminación en el cuarto Por aquí tenemos la cama Sencillita la verdad Cómoda Luego aquí tenemos un cojín de unicornio De mi época de unicornios Que sigue así existiendo Un cojín de César que me regaló Cuando cumplimos Creo que fue esto ¿En San Valentín? No me acuerdo Esto también me lo regaló César Creo que cuando hicimos mi regalo Flores o algo también me regaló este Y luego vamos a abrir los armarios En este armario tengo vestidos de fiesta Tacones y blazers ¿Vale? Por este lado tenemos todos los vestidos de fiesta Y por este lado tenemos las blazers Y aquí debajo tenemos todos literalmente Todos los tacones que tengo Aquí hay alguna bota Pero literalmente son tacones Es todo No les voy a enseñar esto detalladamente Porque es una locura Todos los zapatos que tengo Y no me apetece sacarlos Todos de las cajas Pero bueno En fin Que aquí tengo miles de vestidos de fiesta De todos los colores Quiero más Quiero más Quiero más Porque la mayoría me los he puesto ya Y aquí tenemos una blazer de color beige Otra de color marrón Otra de color negro Otra de color rosa Y tengo aquí otra negra Bueno Y ahora seguimos con el siguiente armario Que también está un poquito desarmado Pero bueno Que este debe estar mejor que el otro Sinceramente Tenemos ahí toda la ropa de deporte Que yo utilizo para los partidos de fútbol Tanto O sea yo cuando voy al Tenerife Pues voy vestida de futbolista Con la equipación del Tenerife El otro día me compré En una exposición Que se llama Exposaldo Aquí en Tenerife Un mercadillo Pero dentro de un recinto ferial Se llama Exposaldo Y básicamente Todas las cosas están súper baratas Pues me compré un conjunto Del Tenerife azul Por 17 euros La gente que sabe del fútbol Literalmente sabe que las equipaciones son carísimas Una camiseta te puede costar perfectamente 60 euros Y aunque no sea de marca Es literalmente de fútbol Y las camisetas de fútbol cuestan muy caras Entonces me compré un pantalón Y una camiseta por 17 euros Y son verdaderas Incluso esta camiseta y el pantalón Es la equipación de entrenar del Tenerife Está muy guay Esta es la azul Que fue la que me compré Luego tengo esta Que es la de la raya azul Esto negra y rosa Y luego tengo el conjunto Que es rosa Que es este de aquí abajo Este Luego aquí tenemos Chándales Falditas Gorras Que no me pongo nunca Gafas de sol Y aquí mucha más ropa Y luego ahí tenemos Mis tacones de salón Y aquí botas y tal La vaina Vamos a mirar aquí Tengo Un montón de pinturas Pero estas son las que utilizo Normalmente Y luego dentro de otra caja Tengo más pinturas Pero estas son las pinturas Que utilizo normalmente Habitual Y para finalizar Detrás de la puerta Tenemos una pequeña zapaterra Entonces solo tengo tenis Y ahí también había tenis Que no se los enseñe Y luego aquí tengo Las suaderas Que no me caben En el armario Y aquí tenemos Pues los cinturones Les he hecho un pedazo De room tour Les he enseñado absolutamente todo Creo que no me falta nada A lo mejor dentro de los armarios Pero creo que eso es algo más íntimo Y no les voy a enseñar literalmente Cada la beta que tengo yo Pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Si no se han suscrito Suscríbanse Dele un fuertísimo like Active la campanita de suscripción Para no perderse ningún video Y recuerden comentar Qué video os gustaría que hiciera Nos vemos en el próximo video Un besazo enorme Mua! Hasta el próximo video Chao!